Bueno, estamos en el agua como ustedes pueden ver vamos adentro del agua espero que no se me caiga el teléfono ahora ahí está ahí tenemos la mejor luz, aguita andamos sufriendo como siempre y castigándonos en Guatán esperemos que no se caiga el teléfono al agua de vuelta grabando bueno, hay que sufrir estoy trabajando muy duro para cambiar la historia de la humanidad y la civilización bueno vamos a hacer un panorama final por allá y vamos a decir hasta luego conmigo 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 conmigo